Llega un momento que usted elige la opción de vida. Usted quiere calidad de vida. Ya pasaron 10 años, sin embargo su recuerdo y el cariño de la gente y sus amigos arden en los corazones. No porque se haya ido, pero su sensibilidad, sencillez y alegría lo hacían único y siguen vibrando en el aire. Dejó huellas profundas que un excelente amigo y un gran compañero solo pueden dejar. Instó a la formación del Camino del Inca. Fue creador y mentor de la agrupación. Hace 20 años decidió juntarnos y decir, ¿por qué no hacemos aventura? ¿Por qué no hacemos travesía? Y un día, en noviembre creo del 1997, en el volcán Galán, nos dijo fundemos una agrupación. Uno de los muchachos puso un nombre, Camino del Inca. De ahí quedó Camino del Inca y por eso nuestro homenaje de hacer un monolito que le hicimos en el volcán Galán a Mario, que se llama hoy Hito Escobar y figura en los mapas. Y bueno, y eso simboliza lo que Mario representó para nosotros. Hasta el día de hoy seguimos juntos, seguimos viajando, porque Mario sembró esa semilla de la aventura, de la carmalería. Y bueno, lo recordamos mucho. Me da la impresión que Mario no se fue. No, no se fue. Si está con nosotros, viaja. Siempre nos acordamos. Mirá, por acá hemos andado con Mario. Las bromas que le hacíamos a Mario, las cosas que le hacíamos a Mario. En el lugar en donde desgraciadamente perdió su vida junto a su familia hace una década, la comuna de Tapia lo recuerda con un monumento. Sí, la verdad que muy contento. Es algo que esperamos todo, diría, toda una provincia. Lamentablemente, lamentable por el accidente que fue acá. Hoy tenemos algo, este monumento que nos representa a los que tuvimos la suerte de conocerlo, escucharlo y algunos ser amigos, de tener esto para Mario. Y es un sueño, digamos, cumplido. La verdad que ya hace hoy, justamente, 10 años de su fallecimiento. Lo mejor que nos puede pasar como tucumano, que tengamos esto para homenajear a Mario, ¿no? Anécdotas muchas. Recuerdos maravillosos. Muchos amigos se quiebran al pensar en todo lo vivido junto a Mario Escobar. Como un tipo alegre y en lo profesional no vamos a hablar porque las virtudes que tenía han sido únicas. Además, la sencillez y la simpleza con que se dirigía y el carisma que tenía, yo creo que lo distinguió de mucho. Por eso, hoy no podía faltar acá estar con todos ustedes y compartir este momento de mucha emoción. Tanta emoción que no pude decir una palabra cuando tenía la posibilidad de hacerlo de manera grupal, ¿no? Pero bueno, son las cosas que a veces uno no puede controlar. De ese 3 de enero del año 2008, que todavía lo sigo esperando, ¿no? Sigo esperando porque él me decía, espérame que yo ya vuelvo, porque tenemos que hacer cosas para festejar el cumpleaños de nuestra compañera Miriam. Y todavía lo sigo esperando, pero la espera es esperanzadora. Esa del reencuentro, porque en algún momento nos vamos a reencontrar allá arriba y vamos a estar bien. Y yo sé que él está bien con toda su familia, con su esposa, con su hijito. Pero tal vez lo más impresionante fue la despedida de sus hijos. Parece que sintió como un presagio. Y para mí el mejor padre del mundo era súper tierno conmigo. Yo era muy caprichosa y vos más que nadie, ¿sabes? Y el día, dos días antes que muera, él fue a mi casa a despedirse. Y su despedida duró como una hora y media. Se quedó a comer en casa, salía a la puerta, se subía a la camioneta y se bajaba y decía, ¡ay, te amo, hija! Y se volvía a subir a la camioneta y volvía a bajar y te amo, te amo. Y bueno, es como que presentíamos algo, digamos. Ha sido la despedida más hermosa para nosotros. Se habrá ido, o tal vez impregnó de tanto amor y tanta vida que dejó su esencia para siempre. Mario Escobar, el solidario, el sencillo, el ser humano que ayudó a muchas personas a caminar por la vida con una sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!